¡Hola, YouTube! ¡Vamos a su primer día de guarde! ¡A su primer día de guarde! ¡Llega, Lepie! ¡A que tus blancos vuelvan a brillar con el nuevo Banish Gold para blancos! Bueno, pues vamos a llevarla a tu primer día de guarde, a chiquitina, ¿eh? A mi mamá, papá, Jorge, mamá y todo. Así que espero que os guste el día de hoy, porque es un día muy especial para nosotros, porque vamos a tortarla, y tus padres, tus padres. Así que nada, venga, venga, abro. Ahora nos vemos. ¡Adiós! 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 Pero la biblia se ha quedado bien. Me ha dicho adiós y tengo la mano. Y yo le he dicho adiós Amarrate Jorge Dice que le traigamos el papel de la otiti Por primera vez De la otiti? Si, para ella tenerlo De todas formas las gotas se las he hecho yo No se las tiene que echar ella ni nada Pero me ha dicho que los quiere tener de todas formas Más en que nada, por ahora se ha quedado bien No ha llevado ni nada Bueno pues vámonos Bueno pues voy a contar Un poquito lo de la mañana De la guardería y tal que al final No he seguido grabando pero bueno Ahora me pilláis tendida en la cama de Jorge Que a mediodía hacemos un cambio Michelle duerme con Con mi marido en nuestro cuarto En la cuna Y Jorge hasta ahora pues lo dejo de jugar un rato A la play y eso Entonces él se queda en el salón y a mi me presta su cuarto Aparte que el cuarto de Jorge es súper fresquito Y me gusta mucho estar aquí por las tardes y eso Y me relajo Hay veces que me quedo dormida Y otras veces pues simplemente es cuando aprovecho Para ver videos en Youtube O para leer un poco del libro que estoy leyendo y tal Entonces Voy a incorporar un poquito Entonces bueno pues eso Os voy a contar lo que Lo que eso De la guardería Fui a recogerla Tengo que decir que esta semana Incluso hasta la semana que viene La guardería tiene un periodo de adaptación ¿Vale? Que simplemente la soltamos a las 10 de la mañana Y la recogemos a las 12 ¿Vale? Solamente está a dos horas Entonces bueno pues nosotros la hemos llevado a las 10 Y a las 12 pues he ido por ella Claro cual ha sido mi sorpresa Que Michelle ha echado el día estupendamente Ni ha llorado Ni me ha echado de menos Ni nada Tengo un trauma Porque yo me creía que mi niña me iba a echar mucho de menos Pues no Ha echado el día súper bien Y encima mi sorpresa ha sido Cuando he llegado a las 12 Me he tenido que esperar un rato Porque habían empezado a darle de comer Claro me queda un poco descolocada Porque explicaron en la reunión que no Pero bueno Han empezado a dar la comida Y entonces pues me he esperado como un cuarto de hora Fuera y eso Hasta que terminara Ha comido crema de calabacín Y un yogur ¿Vale? Yo le he dicho A las chicas que Michelle ha empezado a comer Bueno ya lo digo también a ustedes Ha empezado a comer la comida ya entera ¿Vale? Si hacemos siempre comidas caseras Si hacemos cazuela de patata Hacemos lentejas, fideos, lo que haya Simplemente machacadito un poco y así come Entonces se lo he dicho a ellas Pero ellas me han dicho que lo que es la guardería Sea la edad que sea El primero siempre es pasado ¿Vale? Hoy por ejemplo ha sido crema de calabacín Si hacen puchero es pasado Todo pasado Lo que pasa es que los niños que comen entero Pues le dan el segundo Que por ejemplo hoy había tortilla francesa Que aquí decimos tortilla liar Tortilla francesa Y bueno pues si mañana por ejemplo hay pescado Pues a ellas le darían el pescadito y tal Y nada y hubiera echado el día súper bien Sin echarme de menos y nada Entonces me han dicho que mañana si quiere la deje hasta la una Así come tranquilamente Yo no tengo que esperarla afuera Y la llevaré de día a una El horario habitual que yo he escogido para ella Cuando ya empiece el horario normal Como tengo que dejar a Jorge en el colegio Pues la voy a meter a las ocho y media de la mañana Antes de soltar a Jorge Y la recogeré a la una ¿Vale? Que a la una ya comen y todo Pero todavía no duerme en siesta Entonces ya la siesta porque la duerme en mi casa Eso mientras que no tengo trabajo ¿Vale? Que uno de los motivos por el que la he metido en la guardería Es porque bueno no tengo trabajo Pero yo tengo la esperanza de encontrar trabajo ¿Vale? Y pero bueno ya todo eso lo explicaré más detenidamente En el vídeo que os he dicho que os voy a grabar de... De explicando el porqué Michelle está en la guardería Y tal y tal y tal Y nada eso un poquito Me voy a seguir viendo vídeos de Youtube Después seguiré grabando a la tarde Pues tengo cosillas que hacer ¿Vale? Porque me he dado cuenta de que Como he dicho Michelle tiene un montón de ropa Un montón de zapatos que me han dado Pero tengo que organizar un poco ¿Vale? Porque los zapatos... Michelle tiene un 18 de pie, 18 y 19 Y resulta que los zapatos que tengo del 18 Me he dado cuenta que son de bebé O sea la suela todavía de esta blandita Que no sirven para caminar Y Michelle ya camina un montón agarrada a los sitios y tal Entonces tengo que rebuscar en las bolsas Porque hoy lleva por ejemplo uno puesto del 19 Que es de suela durita Y no sabía ni que los tenía ahí Entonces me sospecho que voy a tener muchos más Y tengo que ponerme a buscar, a buscar y a organizar un poco todo Así que nada más A ver si grabo un poquito esta tarde de esto De la organización de los zapatos Aparte estoy organizando pues toda la ropa que ya le queda pequeña La estoy repartiendo Porque tengo mi primo Ha tenido una niña Que ya ha nacido, nació a principios de agosto Y el primo de mi marido Trae gemelas, trae dos niñas ¿Vale? Pero ellas nacen en diciembre Entonces estoy organizando la ropa Y la que le viene bien a la de mi primo Y la que le viene bien a las del suyo Entonces pues mira Es una forma de aprovechar la ropa Y no tenerla que donar a ningún sitio ni nada Van a ir algunas personas que conozco Así que ya os digo Tengo que organizar un poco toda la ropa Todos los zapatos Porque esto es un desastre Así que nada más Ahora sigo grabando Bueno, cuando os digo que Michelle tiene un montón de zapatos Aquí veis la prueba Esta bolsa está llena Como podéis ver ¿Vale? Que tengo que ponerme a organizar Esta otra bolsa también está llena Y os voy a enseñar una cosa ¿Vale? Que bueno, los que tenemos casas pequeñas Pues me entenderéis Este es el cuarto de baño Que hay dentro del cuarto de Jorge Que aquí está la lavadora y tal Hay una ropa de ella puesta en la lavadora Y la bañera que no utilizamos La tenemos de trastero ¿Vale? Todas estas bolsas Son ropa de Michelle ¿Vale? Que como veis tengo que ponerme a organizarlas Esa es una Esta es una Esa es otra Y esa Y aquella que hay detrás también es otra Y bueno, de abajo no Ahí hay unos patines que son De cuando yo patinaba Aquí está lo de mi marido De... De eso de las pistolas ¿Vale? Aquí está la pistola Eso también es de las pistolas Eso también Digo de las pistolas No sé ni como se llama eso Bueno, y después tenemos por ejemplo esta mochila Que es la de cuando Jorge va a la natación Bueno, ya os digo Un poco de trastero Pero como veis la cantidad de ropa Que tiene Michelle Es que es impresionante Y en casa de mi suegra Tengo dos bolsas más O sea que... Lo que más me urge ahora mismo Es ponerme con los zapatos Porque... No sé, por enseñaros por ejemplo Este par Pero este par es del... A ver si logro verlo No lo pone pero... Lo cogeré de referencia con otro Esto es por ejemplo Que no sé tampoco qué número es O sea que es que tengo... Tengo tarea Tengo tarea Quiero organizar también los cajones Porque... Por ejemplo Esta cajita Son zapatos que ya no le están bien Que no tengo para dar Esto tampoco le están bien Esto tampoco le están bien Esto sí Esto también Todo esto son gorritos de verano Todo esto son... Leotaldo ¿Vale? Para el invierno O sea que... Ay dios Es que tengo un montón de tareas por delante Así que voy a ponerme a organizar los zapatos Che Hola estamos atrapados Aquí estamos atrapados Estamos atrapados Estamos atrapados Aquí en el parque No se ve, no se ve Estamos atrapados Estamos atrapados ¿Verdad el soy? No se ve Uuuu Ahora se ve menos Como oscuro Bueno para esta vez estoy jugando Y yo mientras ordenando... El cuarto Ya delito Ya de la ley 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 Un, dos, tres Un, dos, tres Para Primero del susto Segundo del expediente Para el coche Cuando se va bajar del coche Pum Voy a bajar del coche Ahí ¡Pum! ¡Golpes estás! Imagina de eso lo que es para el coche ¡No para! No para! No para ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche La, 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 la La, 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 la Ella fue con la cabeza de la máquina y la chichita equilibrio Chiché ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué te cae? Ay, madre La, 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 la Que se cae, Nelly Que se ha abierto de pierna Cucú Que vaya mi gorda ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hoy será mi gran noche Y al despertar ¡Guau! ¡Guau! Ahí va, ahí Bueno, pues voy a ir y te pido el blog ya aquí el día de hoy Aquí estoy con Vichén Que se ha tomado ya el bibi Pero ahora ha cogido esta costumbre De que se termina el biberón, la echamos en la cuna Pero no hay manera que se vuelva Tiene que estar un rato Tiene que estar un rato aquí en el salón Andando, jugando En fin, que le da un rato Yo creo que, pienso que cuando ya empecemos Con la rutina, rutina total De la guardería, o sea, entrando a las ocho y media Me imagino que caerá Mucho antes, aparte pues ya oscurece También antes y tal Es cierto que ahora mismo es que todavía es de día Entonces, a lo mejor es por eso Así que voy a Voy a ir terminando Porque esta noche hecha Secreto y mentira, que son enganchadísimas Y quiero verla, o sea, que quiero dejarme todo preparado Antes de que empiece la serie Ché ¿Quién es? Yucu Yucu Y nada, y aquí Tengo que decir que está ya refrescando Hola ¡Ay, YouTube! Que está refrescando Ya por las noches, ¿sabes? No A ver, que nos quejamos mucho Cuando hace mucho calor Aquí no solemos quejar mucho ¡Qué calor! ¡Qué calor! Pero después tengo que reconocer que me da pena Cuando Ya hace fresco Y no sé, me da pena Otros años Yo, el año pasado Es que Michelle no para de andar No, vea Mira por dónde va ya Y el año pasado recuerdo que Que refrescó mucho más tarde Este año Ahora mismo, por lo menos Están haciendo una noche ya muy fresquita Y eso Entonces Bueno, pues mañana seguiremos con la rutina de la guardería A ver qué tal le va a Michelle Vamos a cenar Que Jorge quiere un sándwich Nosotros vamos a cenar Taquitos de pavo Aliñaditos con perejil y ajo Y haremos también Chivientos rojos Cebolla Tomate Eso a la plancha Y eso es lo que vamos a cenar Así que nada Me despido Hasta otro vídeo Me despido Hoy por Dios Como os ha salido Me despido Hasta otro vídeo Y a ver si grabo ya por fin El vídeo de Michelle De la guarder Y nada más Pues muchos besitos a todas Y adiós Adiós Michelle Cuau cuau Mua